¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Pues vean este 27 de octubre por ahí andan las cámaras de Escuelas y Caballos en el Jaujal, Guadalcasa, San Luis Potosí en la fiesta en honor a San Juditas Tadeo Por ahí de las 12 a las 3 por ahí serán las danzas ahora sí que la danza Santa María de Guadalupe de por ahí de elegido Lázaro Cárdenas De 4 en adelante por ahí estarán las Isabeles, el dúo ranchero Y a las 9 de la noche por ahí serán los Jaguares de Nuevo León donde por ahí estarán encargados también de dar las mañanitas Y pues bueno invita a la familia Pescina Pescina todos cordialmente invitados al Jaujal, Guadalcasa, San Luis Potosí este 27 de octubre por ahí en las fiestas en honor a San Juditas Tadeo todo lo que diga mucho y arre porque nos alcanzan ¡Vámonos!